Tóxico, polvo de plomo, me pregunta y no sé cómo Y se va a encontrar el modo para llegar a la cuesta Está tan bien que afectó al gen de todo esto Monos, bobo, coco, le faltan su trono, perdieron la cuesta Quiebro palabras con mímica etílica Sabía a mis miembros, cansados de esto Nego y sufranse anímicas Crípticas, mailíric, balística, enebros, penas cínicas Destinos siniestros, ideas sísmicas No ven, robimos la entrada Te fuiste por dar al arte Sin guitarra doy balada Eso se siente bastante Mis voces son sopladas Ahora por tomar de ardes Para nadar, paran cascadas Para emotos, se tienen el impacto Banquero Y cuervo, quemaron el contrato Exacto, el pacto al descarte Lo absentieron Intacto este extracto El que les confunde Les infunde el terror Que jamás conocieron Saco la técnica y conocimiento Me llaman la barca Porque me apesino Y siento el destino del pares Solo diciendo sencillo Le digo que tengo genuino Culmino el camino de esos cretinos Desde que escapen Yo lo fulmino Colfino mi esquino Y a todos sus falsas motes Yo redimiento Resbalon a los de luz Los que desprenden Dejen de huir Ustedes pretenden Seguir el trayecto Solo saben vigir Púlpuras flores Para los espectros Solo saben sufrir Culpo en mi templo al respecto Decidiré beber la piel Del dios de los muertos Me pregunta y no se como Tóxico polvo de plomo Y se va a encontrar el modo Para llegar a la cuesta También que infecto a gente Estos monos Todos copos Perdieron la cuesta Y cocos Le faltan su trono Fimicas con palabras quebró Sabía etílica Mis miembros Estos negros Me tienen cansado Con frases anímicas My lyrics Ballistic Crípticas Penas cínicas Enebro Ideas sísmicas Destino Siniestro 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 Siniestro